FUNDADA EN 1985, la empresa Copra es una empresa correntina dedicada a la actividad agrícola ganadera. En el norte del país produce arroz y carne con genética Brasford de excelente calidad en un rodeo de ciclo completo de 33.000 cabezas. Un modelo de negocio que busca como principal objetivo la integración entre ambas actividades, respaldándose en la investigación, en la innovación y el trabajo constante. Copra inició sus actividades hace 30 años como una empresa familiar en la localidad correntina de Mercedes. Integrar la producción de arroz con la de carne y la innovación permanente catapultó la empresa hacia el liderazgo. Así, a través de su cabaña El Rocío, se han convertido en referentes de la genética Brasford Regional. Yo creo que el objetivo de hacer una integración entre actividades empezó a plasmarse fuerte en los últimos 5 años. Tal vez estaba en la intención, se veía el potencial, pero se empezó a concretar y de manera creciente en los últimos años. Y eso creo que, como hablábamos en la recorrida, es un camino, un viaje de ida, no sabés hasta dónde podemos llegar. El total de hectáreas ganaderas es 25.000 hectáreas y estamos en 1,05 cabezas por hectárea total, sabiendo que el 40% de la superficie es campo natural. Esto incluye campo natural, pasturas estivales permanentes y raygras. Hace décadas comenzaron en la génesis de la cabaña El Rocío con la raza Hereford. ¿Cómo transmitió esta misma las cualidades del biotipo al Brasford que hoy tienen en sus rodeos? Hace 7 años ya estamos en un Brasford como única raza, pero con una historia de Hereford que hace que nuestros vientres sean una marca registrada. Yo creo que reconocer el mérito de Hereford en nuestro biotipo carnicero es como el dicho de nobleza obliga. Yo creo que el índico le ha otorgado rusticidad y adaptación, pero la calidad, si uno la sabe elegir y preservar, la da el pasado de Hereford. Una vez que llegamos al Brasford definido, respetar ese pasado es un mérito a quien llevó adelante eso y lo supo seleccionar. Igual que en el semillero de arroz, la cabaña nuestra nos permite ser líderes en innovación y nos acerca mucho al cliente. Eso no es gratuito, hay que construir la marca, saber elegir el biotipo, demostrarlo, que sean madres funcionales, que el novillo, hijo de esa genética, sea de engordar rápido, que sepa comer, que sepa engordar, que transforme rápidamente y eficientemente lo que le damos de comer. Y yo creo que el secreto está también, igual que en el semillero de arroz, en que los animales que elegimos, primero tienen que ser funcionales para nuestro sistema. Al ser funcionales, la gente lo busca. La variedad de arroz que buscamos en el semillero, primero lo elegimos porque reinde mucho para nosotros. Es natural que por el efecto que tiene Copra en la sociedad y porque nos ven satisfechos con el producto, la gente lo quiera. Pero primero son buenos para nosotros. Después, indefectiblemente, va a ser bueno para el que lo compre. El Brasford de Copra es un animal que viene muy de la mano del Jerezford. El rocío tenía muy buen Jerezford y adaptado en la zona, así que partimos de esa base que no es menor. Tenemos un animal muy blando, de engorde. Uno ve un animal que se mantiene, muy mantenido. Tiene buena pigmentación estos años, hemos bajado lo que es pelo, con mucha antiojera. Y uno lo ve un animal compacto, de fácil engrasamiento y de fácil conversión. En los índices de San Pedro venimos todos los años corrigiendo y hemos tenido índices de conversión de alimentos, la verdad, muy buenos. Eso es lo de macho y ahora yendo de la mano de la información de la progenia, así que creo que eso va a ser importante para la cabaña. Y lo que es en hembra, tratamos de vender siempre hembras que dejamos un exceso de reposición para vender a nuestros clientes, que son los tres remates que hacemos anualmente. No es una hembra refugio a nosotros, sino que es parte de la reposición. Entonces, tienen el mismo manejo, tienen los mismos toros, que eso creo que es importante. Y lo ve uno en las recorridas a clientes, de tener animales que paren bien y sobre todo de buen fenotipo. Y todas las garantías suficientes de que sea nuestra vaquilla, nuestro sistema. Creo que en la fertilidad, animales con 18 meses, en perfectas condiciones de preñez, así que eso ayuda y se lo ve replicado en lo que es la clientela. La estrategia de crecimiento ganadero tiene como pilar evolutivo la complementación virtuosa con la agricultura, principalmente la producción de arroz. En estos años fuimos creciendo en lo que es cantidad de vientres, siempre en un crecimiento vertical. En un momento teníamos campos arrendados, un crecimiento más horizontal de lo que era la ganadería. En una integración mayor que empezamos estos cinco años fuerte, empezamos con ese objetivo de aprovechar los recursos brindados por lo que era el sector arrocero, por así decir, granos como su producto, cola de máquina de la cosechadora, los rastrojos, los canales para las aguadas, no un tema menor. Así que el crecimiento de la vaca, que la teníamos siempre en campo natural, pasó a estar en chacras de arroz. Así que es un poco el objetivo en sí de lo que fue la ganadería en crecimiento de vientre. Y lo que creció en vientre también lo creció en invernada. Así que fuimos de las manos de esas chacras que dejaba arroz para hacer verdeos de invierno. Te diría que el 95% regras y un 5% algo hacemos avena blanca. Eso fue una estrategia y creo que vamos para adelante. Y todavía tenemos mucho por desarrollar ese aprovechamiento, más que en cantidad de hectáreas, ahora pasar a un mejor aprovechamiento de esos recursos. El regras es el caso emblemático, porque hasta hace 4 años todo el regras era el típico regras de rejuvenecimiento, que año tras año en el mismo lote, con semillazón, aplicación de barbecho de febrero y resiembra natural, era el único regras con el que constábamos. A partir de hace 3-4 años se empezó a sembrar regras en los años en los cuales el arroz no se siembra y toma descanso para preparar, en lo que se llama chacra espejo. Para que tengas una idea de cómo creció eso y cómo fue funcionada nuestro esquema, nuestro stock de hectáreas de regras eran 2.000 hectáreas, hasta hace 4 años. Con chacra espejo estamos en 8.000. Y es el caso donde el aprovechamiento de recursos y de uso del suelo, el principal recurso, es entre el arroz y la ganadería, se da. Se cosecha el arroz, se pastorea un poco el rastrojo, se siembra el regras y eso está en escala creciente. Hasta diciembre pastoreamos el regras, más lo que viene de arroz guacho, arroz de rebrote y de vuelta arroz. Eso mantiene limpio las chacras de arroz y ofrece a la ganadería un pasto en invierno mágico. Acá en invierno se muere todo, la hacienda pierde peso. Con la regras no solo no pierde sino que gana en las categorías definitorias que son las vaquillonas, la requerida de hembras, el futuro genético está ahí, con ese alimento de calidad hace que vos llegues a una vaquillona a servicio, temprano y con un estado y un futuro genético enorme, gracias a esa dosis de regras en invierno. Gallo compara la carga media por hectárea en la provincia de Corrientes y la que se logra en copra con suplementación. El promedio de un campo natural es de 50 kilos, un ternero cada 3 hectáreas en los campos de cría extensivos. Nosotros hoy estamos en 150 kilos por hectárea, con suplementación incluida y teniendo en cuenta que el 40% de la superficie es campo natural. Para eso una etapa clave nuestra es el destete precoz, que permite que la cría pueda rotar entre el campo natural y rastrojos, y por donde uno quiere, que al no tener el ternero al pie de la madre, la vaca se transforma en una herramienta de desmalece, de aprovechamiento de recursos de menor calidad, y el ternero, al estar concentrado, uno tiene que hacerse cargo de ese periodo que en otros rodeos está al pie de la madre. Acá tenés que asegurarte que crezca, que se desarrolle internamente, con normalidad, pero ese tema del destete precoz masivo para nosotros es clave para el mantenimiento de carga. Nosotros en el 2003 arrancamos ya con los primeros destete de router, y fueron momentos que por ahí lo hacíamos por una inclemencia del tiempo, después lo adoptamos como manejo y quedó del 2003 a 2015 integrado en nuestro sistema. Lo que hacemos es, en el momento de los servicios, nosotros tenemos clasificadas los vientres por edad, tercer servicio, por así decirlo, en adelante lo manejamos como adulto, y ahí lo que hacemos es un manejo reproductivo, que lo que se hace es una palpación rectal para ver ciclicidad ovárica, y ahí decidimos si va un ternero destete, o un ternero así al pie de la madre, o un destete temporario. Dentro de esa actividad cíclica ovárica, lo que hacemos es, si lo vamos a destetar, destetemos los ahora, que es octubre, noviembre, con 60 kilos, para esa madre poder inseminarla y tener un valor genético. Así que eso es por qué entró router a nuestro sistema, y después todo lo que es primer servicio, segundo servicio, incluso tercer servicio, destetamos ya por un sistema de normas, porque están a alta carga, entonces eso es manejo, hasta el tercer servicio tenemos una carga alta, comen los rastrojos, es un animal que está seco, entonces es muy fácil de moverlo, no está yendo bien con ese sistema de destete anticipado. Hay años que fluctúa, pero en promedio estamos en 4.000, 5.000 terneros destetados precozmente, de 60 kilos en adelante. Lo que hicimos fue especializar ese módulo de pasturas, lo estamos viendo cada día, encontramos otros secretos, pero hace ya unos años lo tenemos, así que viene el ternero y se especializa el personal de campo, hace los trabajos sanitarios y ya queda comiendo, sabe comer, sabe eléctrico, come rollo, así que un poco ese es el sistema, porque esos animales después quedarán en sistemas intensivos también, desde adelante hasta que lleguen los que es machos a filo y hembras a reposición. Facundo Tuz describe cómo es el esquema reproductivo y el manejo nutricional de los vientres. La tasa de extracción es alta, tenemos alrededor de 13.000 a 15.000 vientres, vamos viendo cómo nos adaptamos ahí en los avances de la arrocera, en cuanto a represas sobre todo, y detectamos un 85% de ese rodeo de cría, ayuda muchísimo lo que es destete precoz, porque captamos mucho antes esos terneros, así que en eso te ayuda muchísimo lo que es la integración. Los machos todos se recrían en el campo, incluso tenemos una mayor oferta en invierno de verdejos, así que salimos también por ahí a comprar machos sobre todo. Se desteta o los que estaban destetados van a una pastura de verano, eso es lo que le llaman el bache otoñal, nosotros lo tenemos cubierto porque tenemos reservado pasturas tanto estivales como grama y cetaria, y lo que es cola, pasamos una avena temprano, que es lo que te comentaba que hacemos alrededor del 5% de avena, pasa la cola de ese destete, pasa la avena, lo otro sigue en cetaria hasta la entrada en junio, julio, de los verdejos de invierno. Terminaríamos alrededor de octubre, noviembre, esos verdejos de invierno, los machos seguirán en recría hasta la entrada de afillot, y las hembras tenemos la posibilidad de clasificar muy bien, el tema porque tenemos mucha oferta de hembras, entonces podemos hacer un ajuste importante en lo que es la selección, y la hembra que lo consideramos que no es apta, tanto fenotípicamente y por su historial en madre, la destinamos a afillot y no vendemos como vientre ese tipo de animales, los animales que vendemos como vientre son nuestra reposición. Y en este modelo de integración, ¿cómo complementan en la dieta el maíz, el sorgo, las pasturas, y sobre todo los subproductos del arroz? Si yo te decía hoy que el rey gras es una expresión significativa de la integración, el uso de subproductos es el otro. Un arroz no permite el rastrojo comerlo directamente en un cierto periodo del año, hacer rollos de cola de máquina, como aporte de materia seca en los rey grases o en los animales encerrados, después al momento de industrializarse el arroz, generar subproductos como el arrocín o el arroz que no tiene aptitud para consumo humano, o el afrecho, y después el uso de rey gras en el rastrojo también mantiene limpio al rastrojo de arroz, para que cuando vuelva arroz, el grado de enmaneciamiento sea menor. Tenemos bastante granos que salen de la planta, como arroz partido, afrecho arroz, afrechillo, como lo conocen. Aparte de eso, pasamos a tener un área hecha por la ganadería para lo que es grano secano, así que pasamos todo lo que es maíz, y somos silos y silos de sorgo en alguna parte del campo, pero básicamente es maíz para lo que es energía, apoyado por el arrocín, afrecho para proteína, y lo que sí incluimos de afueras es todo lo que es proteína, como espele, que es lo que sí compramos para formular el alimento balanceado. Si bien el arroz es una fuente de hidrato de carbono importante, el alimento por excelencia para eso es el maíz. La zona merece tener maíz, acá hay mucha agua, la estamos encontrando en la vuelta a sembrar en fecha, y yo creo que con el agregado de riego vamos a tener una oferta forrajera muy estable y de mayor calidad. Apoyada también en el arroz, pero el maíz no hay que cejar en el esfuerzo de saber que es el cereal por excelencia para alimentar animales, y hacemos mil hectáreas, repartidos entre primera y segunda, de primera en agosto, de segunda en diciembre, enero, el abanico es importante acá, como en el resto del país, pero capaz que un poquito más en esta zona, y eso permite diversificar riesgos, y creo que vamos por más. El paso siguiente es usar el know-how de manejo de agua del equipo arrocero para que se lo aporte al maíz, y que el mismo equipo arrocero genere una paleta de cultivos, además del arroz. Eso es importante, porque el equipo arrocero es el equipo agrícola, ellos manejan el rigor de variedades, la importancia de barbechos y la importancia del riego. Qué bueno sería que ese know-how labure en función de un cultivo forrajero. Luego de la cría y la recría a campo, pensando en la cuota 481, Copra realiza la terminación de sus animales en la provincia de Buenos Aires, cerca de centros de consumo y puertos de exportación. El bráforo conoce que es un animal blando, o sea, puede tener peso de terminación de 380 kilos, 400, y irnos a 440, o sea, eso te permite un manejo diferente. Estos años, por el mercado lo marca, hemos salido a consumo interno con 400 kilos, 380, así que desde el campo salían con 280 kilos, 250, para irse a Proteco, ahí en San Pedro, a hacer la terminación final en hotelería. Este año estamos con bastante hacienda en Proteco, que estaban pensadas para la 481, bueno, si se dan las condiciones de venta o no, si no saldrán a consumo interno con 440 kilos de alrededor. Pero las requeridas son a pasto, y tratar de meter los kilos baratos que hacen falta, meterlos en el campo, cosa de mandar los recriados a San Pedro. ¿Cómo impacta la genética y la tecnología de proceso en el producto final al gancho? Uno siempre dice por qué uno busca más genética, y tanto en campos malos como buenos, uno tiene que apostar más que nunca a la genética. Lo seguíamos en San Pedro, cuando salen, hemos seguido partidas de novillitos que lo terminábamos de recriar acá, iban a San Pedro, San Pedro a Friorífico. En San Pedro teníamos una ventaja que menos alimento convertido en más carne, que no es menor, y sobre todo las terminaciones, uno veía un animal bien terminado, no engrasado, no con polizones, se traduce en el Friorífico a más rinde y menos merma de al gancho, que uno sabe que eso lo castiga. Así que creo que es un animal de manto uniforme, bien engrasado, eso es un poco el bravo que creo que tendríamos que seguir buscando, y apoyándonos mucho más que nunca en la genética de estos años. ¿Y cuáles son los volúmenes tanto de machos como de hembras que están comercializando por año y cómo ha sido la evolución en la última década? Desde hace unos tres años estamos llevando adelante nuestro remate de cabaña, hoy estamos con tres momentos de remate, uno histórico que es un remate de concentración de vientres con dos vecinos a llevarse adelante el próximo 8 de mayo, en donde ya, después de 12 años, la empresa logró cimentar su prestigio en hembras, y después los dos remates de cabaña. Esa exposición comercial continua todos los años hay que sostenerla, porque es natural que uno quiera crecer. Me preguntaste un objetivo, queremos llegar cuanto antes a los 500 toros por año, en hembras creo que no hay límite. Después las 12.500 vientres generan un stock anual de venta de novillos de marca líquida de entre 4.500 y 5.000 novillos por año, abastecidos con compras. El negocio de novillos nosotros queremos que se estabilicen los 7.500, 8.000 novillos por año terminados. Como siempre decimos, esta zona es eficiente ambiental y nutricionalmente hasta los 300 kilos. Hoy la hoja muestra que un bicho crece y se recrea bien hasta eso. Después cuando creemos los últimos 100, 150 kilos, es natural que vayan a esas zonas donde hay más alimento, subproductos de industria de maíz, que es una clave, hacia la zona de abasto que es, y hacia ahí vamos. Nuestros animales hoy se terminan en un filote en San Pedro, en Proteco. Ahí tienen un manejo de esos 100 kilos de una manera muy profesional. Ese servicio de hotelería en un filote profesional, también hay que reconocer que hay quiera que sabe y lo hace muy bien y estamos muy tranquilos con esa relación. Es probable que en el futuro, cuando estabilicemos el área de maíz y crezca el abastecimiento, nos planteemos un desafío de agregar kilos acá. Pero hoy lo sensato es aumentar el número de vientres, generar toda esta recría acá, hacer lo que hacemos bien, que es destetar y recriar, generar animales jóvenes y después el traslado hacia las zonas de engorde más cerca del consumo. Gallo analiza el potencial que tiene la producción con una certificación que va desde la gestación y el destete hasta la faena. El futuro de Arrocero es enorme, con el molino, ¿cómo está? El arroz de calidad que logramos, la sintonía entre producción, acopio y molino. Te diría que en un corto plazo tendríamos que estar duplicando las 11.000 hectáreas que estamos haciendo hoy. Cópera de base de 11.500 hectáreas, en un plazo entre 4 y 5 años, deberíamos estar en el doble. Estamos en capacidad. En ganadería el interrogante es hasta dónde crecer verticalmente. Es un círculo virtuoso que empezó y no sabemos cómo termina, la integración. Y la vamos a seguir llevando adelante a como sea. Seguiría subiendo la carga, recriando, creo que aún mejor, para estar en ese futuro mercado de exportación. Así que va a partir del campo de lo que recriemos. Siempre usando, creo que, con la mano de la agricultura, de la agricultura de arroz y de la agricultura de secano, vamos a poder subir aún más y tener más kilos por hectárea que lo que tenemos hoy. Y eso creo que va a futuro y no crecer tanto horizontalmente, sino irnos hacia arriba, crecer un crecimiento vertical, por supuesto, de la mano de la genética, de la sanidad, del forraje. Creo que siempre recibimos mensajes de nunca ponernos techos al crecimiento. Y eso te lo puede decir del accionista que lo transmite y nosotros que lo implementamos. No hay límite de crecimiento.